¿Alguien nos podrá decir cómo es el negocio de la ganadería? Vos, Javier, ¿hace más de cuántos años? Porque nunca se entiende esto, ¿cómo es? Pero la verdad que no, uno anda todo el día atrás de la vaca y no sabe para dónde va a salir. Yo no sé, está todo muy raro, todo muy raro. La vaca vale más una vaca que un novillo de exportación. El ternero especial de Fildod vale casi como una vaca gorda. Está complicado esto, tendrá que subir todo, ¿no? Yo espero que sí, que ahora vendrá el resto, subirá todo lo demás. Lo hablábamos con los productores, lo hablábamos con la gente, un ternero bárbaro con muchos kilos de más, si lo comparamos con el año pasado, y bueno, y valores muy distinguidos. Sí, valores muy buenos, gracias a Dios. Bueno, era hora que le tocaron poco, ¿no? Hace tres años que venimos con los mismos precios. Pero bueno, el remate estuvo muy bien, está muy bien. Todo. Y sí, lo más barato fue la vaca con cría, porque con el valor que tiene la vaca hoy, no reflejó mucho el precio. Pero bueno, anduvo bien todo. Con muchas manos, lo hablamos con Joaquín, muchos compradores en la lista que compraron, y algunos no podían comprar lo que querían. Muchos compradores y muchos que se fueron sin comprar, sí. Pero bueno, los remates son así. La bendición también que llovió, y eso es muy importante para esta zona. Sí, el agua es fundamental. Más en esta época que está en estado de florección, ¿no? Los campos han cambiado muchísimo. Se ha pusido todo verde, gracias a Dios. Y bueno, vamos a tener una buena primavera. Y le faltó una consignación que el producto de la lluvia no pudo venir, pero va a venir para el remate de noviembre, seguro. Sí, Carlos, la hacienda de Carlos Monagher, que no pudo cargar los 300 terneros, pero bueno. Vamos a dar un remate del 15 que van a estar acá. Gracias, Juan. Bueno, gracias, Mauricio, gracias por venir, y un abrazo a todos los muchachos. Gracias.